Pedro, Paco, Luis. Estoy tratando de imitarla. Ella tiene su estilo y yo tengo el mío, imagínate. No es que esté hablando mal, es como son, ¿no? Desde varias semanas, circula un rumor en redes sociales acerca de una supuesta enemistad entre Majo Aguilar y su prima Ángela Aguilar, principales candidatas para continuar con el legado de la dinastía Aguilar. No está muy claro de dónde surgieron los rumores acerca de esta rivalidad, pero existen algunos hechos a considerar que se han suscitado. Durante los últimos meses, Ángela es una cantante nacida el 8 de octubre del 2003, ella es hija de Pepe Aguilar, nieta de los legendarios artistas Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Ella pertenece a una generación de renombrados músicos de ranchera y música tradicional mexicana. Desde muy joven, Ángela mostró interés y talento por la música, lo que no es de sorprenderse dada su herencia familiar. A pesar de su corta edad, ella ha logrado consolidarse como una de las voces más prometedoras de la música mexicana. En 2018, Ángela lanzó su primer álbum titulado, Primero Soy Mexicana, que fue aclamado por muchísimas personas. Este fue nominado a varios premios Grammy, incluido el de Mejor Nuevo Artista. Sí, Majo Aguilar es otra miembro talentosa de esta familia, es prima de Ángela, lo que la hace también nieta de los icónicos Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Majo, al igual que su prima, ha mostrado muchísimo interés, un profundo talento y pasión por la música. Ha desarrollado su carrera como cantante y ha comenzado a ganarse muchísimo reconocimiento dentro del ámbito. Aunque por ahora su perfil no ha sido tan popular como el de Ángela, Majo continúa construyendo su carrera. Su voz y su estilo único la distinguen bastante. Ya acumula un grupo fiel de seguidores que aprecian desde su talento hasta su interpretación. Según varios comentarios en redes sociales, esta rivalidad surge a partir de diversos puntos, el favor del público, las controversias que han envuelto principalmente a la hija de Pepe, y las comparaciones que se han hecho de Majo con su abuela Flor Silvestre. A su muy corta edad, Ángela Aguilar ha emitido varias declaraciones con las cuales se ha ganado muchos señalamientos en contra. Por ejemplo, cuando estando en una entrevista declaró que no existen mujeres exponentes en el regional mexicano, afirmando que ella era la única. Los señalamientos, por supuesto, no se hicieron esperar y los internautas se apresuraron a comentar que la joven se había olvidado de la existencia de grandes exponentes como Ana Bárbara, Alicia Varela, Aida Cuevas e incluso su prima Majo Aguilar. Lo que fue tomado como la primera señal de una gran enemistad. Cuando las quejas de los internautas empezaron a llenar las redes sociales de Ángela, su padre Pepe salió a justificarla, protagonizando incómodos dimes y diretes. Lo anterior derivó en más señalamientos e incluso una gira de Pepe Aguilar con sus hijos que de plano no llenó los estadios, en la cual, de hecho, tuvieron que cancelar varias fechas. Por su parte, Majo Aguilar poco a poco se ha ganado el cariño del público. No solamente su talento musical ha generado opiniones favorables, sino también comparaciones directas con su abuela Flor Silvestre. Luego de la interpretación de la joven con la canción, Haya en Blanco, los internautas aseguraron que ella era la reencarnación de su abuela y la verdadera heredera de su talento. Comentarios que, por supuesto, no fueron nada favorables para Ángela. Esto pasa hasta en las mejores familias, siempre hay comparaciones, ya sea con primos, con hermanos mayores o menores, con sobrinos, incluso o entre los mismos hermanos y tíos. Lo que pasa siempre es que si tú haces una cosa, siempre va a haber esa comparación de alguien que lo hace mejor, que le va mucho mejor, que gana más dinero, que está más feliz, que tiene más hijos. Siempre hay comparaciones, y obviamente, en la dinastía Aguilar, esta no es la excepción. Y es que obviamente cuando Ángela Aguilar salió triunfando, como siempre, por todas partes, el mundo de la industria musical, claro que se volcó hacia ella con muchísimos buenos comentarios y demás, y a ella ni siquiera la comparaban con su hermano Leonardo, porque Leonardo, pues simplemente tiene talento, pero no tanto como Ángela. Lo cierto es que la más joven de las hijas de Pepe Aguilar logró posicionarse en un lugar impresionante. Pero de repente llega Majo Aguilar a destronarla por completo, algo que también le hizo mucho mal a la carrera de Ángela Aguilar, cosa que hasta este momento hemos visto que sí está muy presente. Han sido tantos comentarios tan desatinados que ha hecho la joven, justo en momentos donde ella, en vez de enfocarse en su música, en su talento, ella pues, como cualquier joven, comete un error, hace algún comentario fuera de lugar, y por supuesto que las redes sociales no perdonan. Un ejemplo clarísimo de esto fue cuando ella se dijo, 25% argentina, 100% orgullosa, después de que se ha estado aprovechando de la palabra, mexicano, mexicana, México, de aprovecharse de esas raíces que realmente, pues, ella parece que no está orgullosa, porque pues simplemente ganó Argentina el Mundial y ella se hizo la más argentina del mundo. La cosa es que Ángela ha estado teniendo tropezón tras tropezón. A través de una entrevista, ella misma había mencionado que, hasta el momento, no había cometido ningún error, que todo lo había hecho perfecto, y que dentro del regional mexicano ella era la única exponente, la única intérprete. Y la gente, si dijo así de mi hijita, bájate, por favor, de tu escalón, porque ni siquiera estás en un trono. Y pues, justamente, han sido esos comentarios que han hecho que la popularidad de Ángela se venga para abajo, mientras que la popularidad de su prima Majo sube como la espuma. Ya todos conocemos a Ángela Aguilar, al ser la hija menor de Pepe Aguilar, una chica súper mega talentosa, que a pesar de que ha tenido tantos desatinos en comentarios, su talento, su belleza, es innegable. Pero de la nada llega Majo Aguilar y le dice, quítate, que ahí te voy. A través de redes sociales, varios usuarios han notado videos donde a Majo literalmente se le sale el corazón en la interpretación. Ella canta con mucho sentimiento, con mucho amor. Ella misma lo dice, la música para mí es mi vida, y las comparaciones con su prima obviamente se hacen evidentes. Muchos dicen, ya es que Ángela ya no canta con pasión, Ángela canta ya por dinero, por trabajo, por simplemente hacerlo, y Majo lo hace por verdadero amor al arte. Y por esta misma interpretación es que la han estado comparando demasiado con su abuela Flor Silvestre. Recordemos que Ángela Aguilar, cuando saca su canción de, Cielo Rojo, y que en el video incluso sale Flor Silvestre, puff, o sea, todo el mundo nos fuimos para abajo, se nos cayeron los calzones porque de verdad fue algo impresionante. La voz de Ángela Aguilar se escuchaba extremadamente bien. Pero de repente, vemos estas actitudes que las personas que lograron conocer a Flor Silvestre a través de la pantalla chica, de las películas, de su música, empezaron a decir, Ángela de plano no es Flor Silvestre. Cuando vemos las interpretaciones de Majo entregándolo todo, las personas empiezan a compararla, incluso físicamente, con Flor, y dicen, parece que ella sí heredó no solamente su belleza, sino su enorme talento, ese talento que no cualquier artista puede tener al interpretar una canción. Porque claro, cualquier cantante graba una canción, pero el que tú la sientas, el que se te hiele la piel, que se te pongan los pelos así de punta, que dices, es impresionante, esta canción me. Ha llegado al corazón, muy pocos, y Majo Aguilar, vaya que lo ha logrado. Lo cierto es que en redes sociales hay mucho favoritismo hacia una o hacia la otra, no hacia las dos, porque por lo mismo que están en el mismo género, que es el regional mexicano, las personas dicen, es que o quieres a una o quieres a otra, no hay puntos medios. Pero pues obviamente a las personas les pueden gustar las dos, te puede gustar ninguna, puede que de plano ni te guste el regional mexicano y no pasa nada. Simple y sencillamente son los gustos de cada persona. Pero definitivamente ha habido muchos señalamientos, primero que nada, también porque Pepe Aguilar fue el que le dio más favoritismo a su hija, porque al parecer Majo le pidió ayuda, le pidió participar en Jaripeos Sin Fronteras. Pero Pepe obviamente sintió que era la competencia directa de su princesa y dijo, no mija, no hay lugar para ti. Así que Majo dijo, no te preocupes, está bien, yo haré mi carrera desde cero, y vaya que lo está logrando, a tal grado que ella ya está nominada para un Grammy Latino con su disco, cosa que Ángela Aguilar no logró este año, ni siquiera logró estar nominada, cosa que, por supuesto, aseguran, le cayó como gancho al hígado.